Yo recuerdo como éramos de niños, salvajes y risueños, traviesos y asumidos. Nos trepamos al río y a la sierra, con la ilusión despierta y el corazón movido. Yo recuerdo despeño la memoria, me empino y me despeño, pero duermo tranquilo. Todavía soy un descamisado, cumplido y convocado, por un sol siempre olido. Yo recuerdo, yo recuerdo. Aquí quien en nada se mete después de vivir tranquilo. Bueno, más o menos. Ahora eso, los alzados, quiero decir. A eso sí el ejército le está dando y para atrás, y para atrás, y para atrás. Entonces el tal caballerón ese estaba... Calle, calle que me compromete. ¿Todo en orden? Sí. Si hay alguna duda le puede preguntar al teniente coronel Sereijo del Servicio de Inteligencia Militar. Estoy acreditada con la Comisión de Concordia Nacional. No, 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 no. ¿Todo en orden? Sí, mi teniente. Oye, esto con bastante cachú. Y papitas fritas así bien crujientes. Y un pedazote de pan así. Chico, ¿te quieres callar? Bueno, dame más. ¿Qué? Oye, esta es mi comida. Mi comida. ¿Qué más tú quieres? A ver, chico, ¿quién hace esto? ¿Quién? Pues un hermano negado, responsable, al cuidado de su hermano menor, como tú. Tú nunca vas a dejar de ser payaso. No, no. Siga, siga. Coman. ¿Ya está bien de su orilla? ¿De la nueva? Sí. La vieja como es vieja sabe de dónde doler mejor. En mi nueva escuadra se habla mucho de usted. He rodado tanto. Ya no estoy con Romelio. ¿Se habla bien o mal? Movería. De cómo es usted. De lo que dice, de su forma de pensar, de lo que lee. Bueno, usted sabe cómo es la tropa. Claro. Yo también soy parte de la tropa, ¿no? Y en la tropa, cada hombre se mide por su disciplina y su disposición en las marchas. Y por su valor en el combate. No importa cómo se piense. Lo importante es trabajar por el bien común. Déjame ver tu arma. ¿Te la ganaste o te la regaló tu jefe? Bueno, algo me destaque y como entró un alijo en un avión. ¿Eres disciplinado? ¿No eres collón? No, creo que no. Bueno, para que yo me vaya para esa escuadra y me destaque. Mira tú. ¿Tú quieres irte? Yo estoy pensando en traerlo para acá. Sí, eres muy joven para estar tan lejos. ¿No te gustaría tener un arma mejor que esta? ¿Qué? ¿Qué dices? Compadre, ¿verdad que tú naciste de pie? ¿Pero tú no vas a decir que sí? Quemaron la casa de Caballerón. Y ahora están metidos allá abajo en la casa de Natividad Figueroa. ¿Dónde están los encargos de nosotros? ¿Qué se sabe de lo que pasó en San Fernando? Metidos por la manigua me acerqué todo lo más que pudo hasta los guardias que cuidaban el camino. Dicen que en el atentado cayó un tal Morgado, creo que se llamaba. Era de los Ligeros. Un asesino. Pero el atentado era contra Peñate. Se salvó. ¿Qué tengo yo que saber a qué se dedican la gente a las que les pago? Para velar por la tranquilidad de la zona. Siempre ha estado la Guardia Rural. Y ahora, el Ejército. Es que por estos tiempos a muchos de ustedes les ha dado por ayudar a esos degenerados. ¿No registró usted mi casa de punta a cabo? ¿No buscó en el Gallinero, el Palomar, las Cochiqueras, el Bar en Tierra? Siga. Siga buscando por los cafetales. Que aquí en mi casa no está ese hombre. Ese va y viene por uno de esos trilleres. ¿A buscar qué? ¿Cuándo los Figueroas hemos amparado cosas de ese tipo? Por la primera se empieza, señora. ¿Usted sabe que yo puedo perfectamente irme a quejar al jefe del regimiento? Nuestros jefes saben perfectamente lo que estamos buscando. Era un atentado dirigido para matar al comandante Peñate. Pero mire cuánto monta hay para allá. Búsquenlo. Porque les va a caer la noche encima. Teniente. A estas horas muy poco vamos a poder hacer por allá arriba. Y cualquiera sabe. Cualquiera sabe si lo que hicieron no fue para prepararnos una emboscada. Usted los conoce tan bien como yo. No lo proteja, señora. No lo proteja. Se lo aconsejo. Porque quien esconda a Caballerón... ...va para el mismo hueco que él. ... ... ... ... Música Permiso ¿De dónde vienes? Vengo de atrás, del otro campamento De entregar el arma ¿Le decidiste por el volumen de fuego o por la disciplina? Bueno, a todo uno se va acostumbrando Pero... Tienes que hacer algo antes Digo usted ¿Estás dispuesto? De los cobardes no se ha escrito nada todavía Claro, como era de esperar La consecuencia del error Más represión Como lo había previsto el maestro No hay que hay con el resto de la célula A todos nos chivatearon Por una delación mataron a Obito Fonseca Y por otra delación Descabezaron el grupo que más necesitábamos Caballerón Por aquí hay agua y cuje para levantar un rancho ¿Nos vamos a quedar aquí o vamos a seguir más para allá para lo firme? Mira, caballerón Sigue un poco más para arriba Por... Por vuelta de las minas de Natividad Figueroa Eso es territorio rebelde Ahí tú puedes levantar tu rancho Había menos luz y más guardia que lo que todos nosotros nos habíamos imaginado Y Peñata no venía sentado adelante No, por si es que el que siempre viene atrás Es morgado Por eso fue que tiramos para adelante y para adelante y para adelante Bien caro estamos pagando el error Y el descuido de dejar entrar a un chivato Oye Un error Es de humano Sí, pero no así No así Yo mismo le había asegurado a la jefatura que íbamos a justiciar a un esbirro Un hombre inteligente para hacer daño Muy útil que le hubiera sido usted de la muerte de Peñata Muy útil Ahora Por ese error Y la lengua de un chivato Estamos todos desperdigados por el monte Y por culpa mía Caballerón Vamos a seguir para las minas, viejo Vamos a aprovechar que ahora está en la fresca Vamos, vamos No se ponga así, compadre Ahora con qué cara llego allá arriba Yo soy un hombre discreto Yo soy un hombre de palabras Siempre hay más tiempo que vida, caballerón Además, la guerra no ha terminado Y nos lo vamos a encontrar Seguro que nos lo encontramos Vamos Vamos ¿Qué pasa, Motuno? Vamos para arriba, vamos Dale, que nosotros tenemos que ir a esta casa en la tibia, Figueroa Vamos Vamos, viejo, anda Ya por lo menos Peñata sabe que no es infalible Él y su gente van a pagar bien caros sus crímenes Los ríos de esta zona tienen mala fama Son rápidas y peligrosas las crecidas Vienen golpes de agua con un ruido que según los montunos Espantan a los más guapos Van trayendo palos y piedras del monte Se cubren todo esto Mira, Rolly Esa isleta Ese es tu posta Y después de escuchar ese cuento, tú me vas a poner a mí a hacer posta en una isleta en el centro del río Estate atento Esa es idea loca Uno entra mojado y sale igual Es una orden Y las órdenes no se discuten ¿De cuándo acá tú me tienes que dar órdenes a mí? Yo soy el segundo jefe de la escuadra ¿Y se te olvida cuando los dos, tú y yo, éramos de la rémora? Que te la pasabas todo el tiempo buscando peligreses Dale para la posta, Rolly Espérate, espérate, mira Yo te voy a hacer la posta a 15 metros o más si es necesario Pero yo no me voy a meter en el agua fría con estos fríos que hacen Y mucho menos esperar una crecida Mira, tarro Entonces tengo que informar Y no quieres cumplir la orden Oye, Manín Eso no estaba en la profecía ¿Tú me viste? ¿Cómo te van las marchas? ¿Has aprendido algo en estos meses en que no te he visto? Sí, sí, algo Ya vendré a estar en segundo año de bachillerato Lo que claro, de la guerrilla Y la verdad es que la prefiero al aburrimiento del aula ¿Te aburre el aula? Yo me estaba formando otra opinión de ti No, comandante, no Mira, Darío No te vas a librar del aula ¿No te parece insuficiente la cantidad de analfabetos que tenemos aquí? ¿Qué tú esperas de la vida? ¿Ser un iletrado? Si estamos luchando entre otras cosas están bien por eso, Darío Porque todo el mundo sepa leer y escribir Pero a mí me gusta estudiar Mira No digas nada más porque lo vas a empeorar Mañana Empiezas una nueva misión en la jefatura ¿Tú entiendes? Ahora ve al almacén Y dile que te den algo que te tengo preparado ¿Ahora mismo? Sí Ah Ellos te van a decir lo que tienes que hacer Con tanto Esos son los sospechosos del atentado El comandante Peñate los tiene ahí detenidos Dicen que es el oficial más duro de la zona esta Pero con un hombre muerto en un atentado contra él Yo no sé Pero me parece que a él no le va a importar mucho Lo que ustedes puedan hacer por la concordia nacional Se hacen gestiones Se espera respuesta de ellos ¿Sabes? Hay gentes Fieras Como tú Que están ayudando aquí al ejército ¿Y a usted quién lo va a cuidar allá? ¿Y si le hacen un atentado igual que ese? ¿Eh? ¿Y si les paga bien? Es que yo no soy de esta provincia Mejor ¿Y se van muy para el monte? No Por los bateyes Me cuentan que procurando Que no suceda nada como esto del atentado ¿Te interesa? Si es por los pueblos Y pagan bien A mí me da lo mismo Arrancarle la cabeza a unos cuantos de estos tipos Pues fíjate Mira bien Y aprende Que es muy posible Que en consagración Hagamos algo parecido Contigo al frente Pónganse cómodos Teniente Benua Ordenes, comandante ¿Qué pasó con los prisioneros cuando llegaron a su sector? ¿No se le hizo llegar una lista que nos entregó el confidente? ¿Por qué no hizo lo mismo que los otros? Explíqueme ¿Por qué levantó acta de cada uno de los prisioneros Y las entregó a otro sector? Es lo indicado en estos casos, señor El cabo Linares tenía órdenes expresas de él A quien mataron fue a uno de los nuestros Pero estaban buscando al comandante Peñate Un camión cargado de guajiros muertos no paga Cumplí con mi deber Según lo establecido en los convenios internacionales Y aceptado por el ejército constitucional Ninguno de los detenidos que llegaron a mi sector ¿Pretende usted distinguirse sobre el cuerpo de oficiales Por su trato a los guajiros? Cumplí con mi deber Según lo establecido por los tratados, señor ¿Sabe usted que fui yo quien no lo recomendó para ascenso? Razones ¿Quiere usted, teniente, saber las razones? He visto más de un camión de prisioneros Están buscando culpables por todas partes Caballerón tiene que estar metido en ese atentado a Peñate hasta el cuello En muy vaina nada me dijo Natividad, las cosas se hacen discretas Pero es que él trabaja para mi familia hace mucho tiempo Tenía que haberme lo dicho Ahora nadie sabe lo que son capaces de hacer ¿Dónde está él? ¿Con quién se podría subir el dinero, la correspondencia y los medicamentos? Yo tengo que regresar hoy Ese muchachito, el que me trajo, es de confianza Yo tengo que volver a bajar Pero tú estás loca, Mónica De noche Además, West Junior me dijo a mí que él regresaba mañana por la mañana No sé, una posta, un tiroteo Te pueden balear Mira, Natividad, a mí no me conviene demorarme tanto aquí Yo le prometí a Güero que iba a regresar con un poder tuyo Que debía legalizar por lo del asunto de la mina ¿La mina? ¿Sabes lo que hay en la mina? Un campamento de alzados Ahí los entrenan De la mina lo único que debe quedar son los cráteres de las bombas Bombardean el lugar tres veces al día ¿Por qué ladran así? Porque alguien tiene que estarse asomando en el patio Hay que encomendarse a Dios O al diablo Está desgraciando su carrera Los ligeros de combate tenemos una misión que cumplir Ninguno de mis oficiales puede eludir sus deberes No me interesa quien se embolsille el salario de nuestras bajas Como tampoco me interesa Lo que hacían con el abastecimiento Enviado a nuestras tropas Pero de ahí A que por estúpidos escrúpulos se pierda el respeto El temor que los civiles deben sentir hacia mi gente No podían llegar vivos Siempre comete el mismo error El cabo Linares y yo No estoy aquí para matar a cuanto campesino se me pase por delante Entonces está usted aquí para que lo maten como hamburgado Si ese es mi destino Teniente O que no creo que... Mira a ver como hablas muchacho Que te vas a buscar un problema Vas a regresar a la zona de operaciones Y si a la llegada de alguna de nuestras compañías A tu sector recibe un solo escopetazo O alguno de ellos atrapa a un colaborador Lo someteré a una corte marcial Le aseguro que irá a presidio con los militares Que conspiraron contra el ejército ¡Con los puros! ¿Tú te lo buscaste? Te lo buscaste ¿Quién? Gente buena señora Figueroa Es Romero Santos Veremos de parte del caballerón Abre Nati que quiero verlos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Él es Mayito, señora Figueroa Uno de los jefes de la columna Venimos por el encargo Ah, sí Mayito Mónica Mayito, pero Pero Tú estás vivo Nah Estas cosas no me pueden pasar a mí ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Tú sabes lo que es entregarle la provincia de Oriente completa a los alzados? ¿Y qué? ¿Y qué? Si el gobierno tiene cinco Y todavía las tiene Mira, para seguir matando y bejando a la gente Pero mirate, si no te das cuenta que está en peligro el porvenir de nuestros hijos Ay, Lauriano, lo que están pidiendo es que le den la libertad a los presos políticos Que hayan unas elecciones justas, honestas Una paz en que En que bajen de las montañas Le entreguen las armas al ejército Y se incorporen a las elecciones Como un partido más Pero tú estás loco Como son nuestros muchachos ¿Para qué? ¿Para que los maten enseguida? Mira, chico, entonces mejor que se queden allá arriba Entonces cállase la boca, señora Que mañana mismo no van a llegar a casa Bruto eres Después que tu familia y yo comprobamos Que tu nombre estaba en la lista de los asesinados Esos fueron días que Ay, Mayito, no quisiera ni recordarlo Los padecimientos de tu mamá se empezaron a recrudecer Y por supuesto La policía empezó a hostigar la casa Tuvieron que mudarse continuamente de casa en casa Hasta que un día ella me pidió que no frecuentara más el lugar Para evitarme mayores complicaciones Entonces no me olvidaste ¿Y le ponía flores a la foto que nos tiramos juntos? Ay, Mayito, por tu madre nos juega con la muerte No, 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 sí Yo soy un hombre que respeta mucho la muerte Ella es la que a veces juega conmigo Ay, te han herido Algún pelliquito me han dado Pero te duele todavía Esa es de las que siempre va a doler Mayito Eres todo un guerrillero ¿No vuelo a eso? No, no lo digo por eso Tú eres uno de esos alzados Que tantos dolores de cabeza le están dando al ejército Cuéntame lo que has hecho Nada, imagínate Huir de la aviación Hacer emboscada Bajar y subir loma Y bajar al pueblo para extender la guerra Y ya veo que tienes grados Cuéntame Esto es una entrevista ¿Nada? Se le ocurrió hacerme capitán ¿Y qué remedio? Soy capitán ¿Quién es tu jefe? Estás preguntando demasiado ¿No te basta con tenerme vivo? ¿Y qué es lo que ustedes piensan hacer ahora Después que tan envalentonados están Con el fracaso de la huelga? ¿Tienen a todas las ciudades del país metidas en un puño? Ustedes los periodistas Seguir haciendo lo mismo Seguir, Mónica Tratar de derrocar al enemigo con las armas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!